Nuestro siguiente roaster es Arturo Hernández. Si nadie sabe quién es. Sí, allá, allá. En los 90 él hacía un programa llamado Conexión en MTV. Se ve que ese pinche enchufe se fundió hace mucho. Quiero pedirles que no le hagan chistes a Arturo de que ya no está mamado. Yo me pongo en su lugar y creo que sí debe estar muy cabrón que después de tener hijos se te caigan las tetas a ti y no a tu esposa. Un fuerte aplauso para recibir a Arturo Hernández. Bueno, yo quiero empezar básicamente con una pregunta. ¿Cuál es la diferencia básica entre Gomis y su nueva hermanita que tiene dos años? Bueno, que su hermanita se caga todo el tiempo. Y Gomis nunca está cagado. Marta, hombre, Martita. Fue como muy comentada su operación en la que dejaste de ser una súper gorda. Quería preguntarte, ¿cuándo te operas para dejar de ser tan pinche insoportable? Por cierto, Marta, ¿qué hiciste con todos tus calzones cuando eras una hiper gorda? Ya sé. Seguro se los vendiste al circo a Tide Hermanos. ¿A poco no? Este es como un chisme, es un chisme de la gente que trabaja en televisión. Y dicen que una vez Joaquín López Dóriga se cogió a Chabela Vargas y de esa acogida nació Javier Solórzano. Daniel Tobar, la patrulla gay ya te va a dar tu licencia. Ya, ya te la va a dar. Te sorprendieron echándote en reversa en Polanco. Pero con Ricardo Polanco. De Tavira. Yo, de Tavira, vi todas tus películas. Y la única manera en que te podría ver con un Ariel entre tus manos es si te encuentro en el súper, güey. Ahora, vamos a dejar un poquito y les voy a contar un cuento. Es un cuento de fantasía. Y dice así. Érase una vez que se era en un motel de la comarca que el gran hobbit Bilbo Bolsón se lo violó el changoleón y nació. Nació el diablito. ¿A poco no qué? El diablito es como una especie de kalimba, pero con diabetes. A ver, en serio, no mamen. ¿Quién carajos invitó al diablito? O sea, la verdad, ¿quién carajos invitó al diablito? Cojo, ¿no te sobra un poquito de tu cáncer para que se lo pases? Un poquito, nada más tantito. Bueno. Gracias, Pablo. Anabel. Anabel Ferreira. Un aplauso para Anabel Ferreira, por favor. Anabel es una visionaria de la comedia. Por ejemplo, debutó en su show a Mario Besares, mejor conocido como Mayito, ¿no? Para mí, Mayito es el mejor patiño de todo México. Lástima que Paco Stanley no decía lo mismo, hombre. Bueno, Anabel, si la ven, véanle su figura. Para mí, Anabel es como el yin-yang de la cirugía plástica. Fíjense, por ejemplo, el yin lo representan esas tetas hermosísimas. Gracias. Y el yin, su culo horroroso. El tuyo, idiota. Perdón. Pero bueno, vamos a hablar, por favor, del rostizado, el rostizado principal, don Héctor Suárez. Que, don Héctor, usted y Gomis tienen como yo creo que muchas cosas en común. Gomis estuvo en la obra de vaselina con timbiriche. Y usted, usted le unta a vaselina la de timbiriche. Don Héctor es un personaje que no le gusta tener pelos en la lengua. ¿Por qué? Porque las chavitas de hoy en día utilizan el depilado brasilero. Chéquense, por favor, detalladamente cuando se rió don Héctor Suárez. Porque después de tantas cirugías y de retirarse tanto y tanto la jeta, hasta se le levanta la pierna. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí esta vez falló. Y no solo eso. Después de retirarse tantas y tantas veces la jeta, a veces la boca le huele a culo. Yo creo que muchos lo deben de juzgar porque, bueno, tener un hijo a tus 74 años está muy cabrón. Pero yo creo que tener un hijo a tus 74 años, en cierta manera, pues es bueno porque tienes que compartir muchas cosas con tu hija. Como, por ejemplo, los pañales, la papilla. Y yo creo que en unos años la andadera también. Bueno, la verdad es que este señor me consta fuera de jalada que es un hombre sumamente sencillo. Nunca se le subió la fama a la cabeza. Lo que sí se le subió fue un pinche tlacuacho horroroso. No, quíteselo, don. En verdad, se le ve mal, se le ve mal. Es más, pelón a poco no se siente bien bonito ser pelón. No es así. Pero bueno, don Héctor, don Héctor es un don Juan. Es un chingón. Es tan chingón que inclusive se mandó a injertar el bello público de cada una de sus conquistas. De hecho, si le hacen como el zoom, por eso tiene como más chinito el copete. Pero poquito. Bueno. Don Héctor siempre se caracterizaba de forma magistral. Por ejemplo, puedo reconocer, pues, o me acuerdo muy bien de la nariz del Noay, de la boca de Tomás, de las pelucas de Doña Zoila, pero no me acuerdo de qué pinche personaje tan feo lo caracterizaron ahora. Pues nada más. Muchísimas gracias y creo que después de esto ya voy a ser un poquito más famoso en Google. Gracias.